En estos días se han publicado diversas encuestas que reflejan una importante caída en el respaldo al presidente López Obrador. No es solo un fenómeno de los últimos meses, sino que muestran un fenómeno más o menos constante en los últimos 15 meses. En promedio, esa caída ha pasado del 80% al 62% desde que inició el gobierno, una pérdida de 18 puntos porcentuales. El fenómeno es natural y responde al desgaste de todo gobierno. En la medida en que no se puedan satisfacer adecuadamente y en corto tiempo las promesas que se hicieron en campaña y que siempre son excedidas por definición, el gobierno en cuestión empieza a generar alejamiento y decepción entre sus votantes. El 62% de respaldo sigue siendo elevado, pero lo importante es la tendencia a la baja. En caso de que dicha tendencia no se modifique, podríamos estar hablando de un 45% de respaldo presidencial para el año que viene, poco antes de la elección intermedia del 2021. ¿Qué puede explicar este inicio del desencanto? En primer lugar, probablemente que no se ha logrado mitigar con claridad la inseguridad, una de las grandes expectativas que generó López Obrador durante su campaña. La creación de la Guardia Nacional, las becas a jóvenes y la política de abrazos a los delincuentes no se han traducido en una reducción perceptible de la violencia. Está también el crecimiento económico de 0% en el primer año, lejano al 4% ofrecido originalmente por López Obrador y ni siquiera el 2% que en promedio hubo durante el neoliberalismo. Eso se traduce en menos empleos, menos inversión y menos recaudación por parte del Estado. Igualmente, la falla en servicios como el abasto de medicinas, la escasez en el servicio sanitario, sea por falta de interés o por improvisación y descuido, seguramente impacta también el crecimiento del desencanto ciudadano. Esto podría dar oportunidad al gobierno para reconocer lo que se ha hecho mal y rectificar en lo posible. Pero hasta ahora, el presidente ha preferido seguir culpando al colectivo genérico por él denominado como conservadores, que son todos los que no piensan exactamente como él.